No sé, amigos. Que hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastas en dos grandes canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Y puede ocurrir, puede ocurrir, que hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastas en dos grandes canciones para echar una mano, se podrían hallar mil razones. Eso para ser más humano y un corazón puede pasar para dejar de acudir al remedio de la caridad. ¿Cómo dice? Dedicadas para los que están abandonados. ¿Cómo es? Dedicadas para los que están con un futuro indiferente. Si bastas en dos grandes canciones para hacer bien las cosas. Si trajeran las mil ilusiones de los sueños de Rosa y un corazón, y un corazón. Que nos transmita el latín, el calor y la fuerza del sol. ¡Oh! Dedicadas para los que están abandonados. Dedicadas para los que están abandonados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que un par de canciones no nos bastará. No nos bastará. ¿Qué está pasando? Que un par de canciones no nos bastará. ¡Oh! 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 Os voy a explicar la historia de la música. Era su nombre a un piano pegado, el primer concierto monólogo de la historia. ¿O no? Pero oye, con dos cojones.